Sí, esto se trata de un predio de 4 hectáreas que le cede hace muchos años, en 1924, la Municipalidad a la Sociedad San Vicente de Paul para la construcción de un hogar para mendigos que se materializó en la construcción del asilo y de la Capilla San José. El tema que hace ya desde el 2011 empezó la construcción de un barrio privado, Solariegas, dentro de las 4 hectáreas estas que le cedió la Municipalidad para otro fin. Entonces nosotros estamos indagando justamente la legalidad de esta situación, presentando un proyecto de resolución para que el Fiscal Municipal investigue esto, la Secretaría de Obras Privadas para ver si existe algún inicio de obra, alguna aprobación de planos, porque entendemos que nos parece que es una situación irregular. En este sector están comprendidas estas 4 hectáreas y la cesión, ¿era con cargo de que no podía ser vuelta a venderla? ¿Puede haber vendido la Sociedad San Vicente de Paul? Eso es algo que justamente queremos que se investigue en profundidad. En principio se destinan para ese fin social y entendemos que no puede haber una actividad lucrativa si se destinó para ese fin. No está explicitado en esa ordenanza específicamente, pero por eso justamente es el pedido de informe este para ampliar y que se investigue más la situación. ¿Cuántas serían las hectáreas comprometidas? Y es 1,3 hectáreas, es más o menos lo que ocupa Solariegas, y por otro lado hay otro predio en donde también se ha vendido a un privado, donde funciona otra actividad, es otro hogar. Hemos presentado proyectos en relación a la creación de un hogar para adultos mayores, porque vemos que es una situación, un conflicto que tenemos en este momento y esos proyectos no se han aprobado, entonces da bronca que no se aprueben proyectos de ese estilo y por otro lado que en predios que están destinados a ese fin, con lo difícil que es acceder a tierras, se construyan emprendimientos inmobiliarios con otros fines. ¿Tienen idea si la gente que compró en este barrio, semi privado, privado, condominio, tiene escrituradas sus viviendas o de ahí puede llegar a nacer la duda de ustedes? No, no, de hecho no tienen ningún tipo de escritura, se han comprado con boletos de compra-venta, pero hasta que no se construya la última casa, toda la tierra y la propiedad es de la sociedad San Vicente de Paul. ¡Gracias!